Queremos compartir experiencias, queremos compartir tecnologías, metodologías, etc. De cara a ir haciendo una hoja de ruta que nos permita marcar el tiempo en el cual estaremos en disposición de ofrecer a la sociedad todo lo que tenga que ver con Open Data y Gobierno Abierto. Noticias, por pequeña que sea, que se tenga de la actividad pública de la comunidad autónoma y de todos los entes que entran bajo su cobijo. A nosotros nos pone un poco en lo que es la onda de trabajo de lo que debe ser un gobierno del siglo XXI.